Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver los tipos de solidaridad asociados a los tipos de sociedad, según Emil Durge. Esta es una tesis que él postuló precisamente como tesis doctoral habilitatoria para sus estudios universitarios, titulada La división del trabajo social. Básicamente en ella se distingue fundamentalmente tres apartados importantes, los tipos de sociedad, los tipos de solidaridad asociados a esos tipos de sociedad y el pasaje entre un tipo de sociedad al otro, lo que se podría denominar la densidad dinámica. Vamos a tratar de ver brevemente cada uno de estos apartados para que queden más claramente especificados. Según Durge hay dos tipos de sociedad arquetípicos, fundamentalmente las sociedades arcaicas o primitivas y las sociedades modernas o las sociedades, es decir, en las que nosotros estamos viviendo actualmente. Vamos a ver cómo diferencia una de otras. En las sociedades arcaicas él se va a fijar precisamente en los códigos penales, en las leyes de los antiguos estados, es lo que llamaríamos un hecho social material, para poder dilucidar la cultura de una sociedad o los hechos sociales inmateriales. Él ve que hay, obviamente, un derecho que es represivo en ese tipo de sociedades, es decir, que se castiga severamente cualquier infracción de la norma. Los individuos son altamente homogéneos, es decir, son iguales entre sí, como diría Dolina, quien ha visto uno los ha visto a todos. Hay una fuerte conciencia social en cada uno de ellos, es decir, una alta adhesión a los valores y a las normas de ese tipo de sociedad. Hay una muy baja o nula distinción y división de tareas, es decir, la mayoría puede hacer todo lo que se hace en la aldea, en la comunidad, en el clan. Y, obviamente, existe una fuerte coincidencia entre el individuo y el rol o la función que éste desempeña dentro de su grupo. Ahora bien, con el pasar del tiempo, obviamente, y con la división del trabajo social, se va generando otro tipo de sociedad. La que podemos denominar sociedad moderna. En la sociedad moderna, el derecho es restitutivo, es decir, no se castiga severamente, por ejemplo, sobre el cuerpo, o con pena capital o expulsión, como en las sociedades arcaicas, sino que el crimen es considerado incluso como la ruptura de pactos o de acuerdos preestablecidos, y basta con restituir el daño que se ha hecho para evitar penas mayores. Los individuos son más bien heterogéneos, es decir, hay un auge de la individualidad y del desarrollo personal de cada uno, en su rol, en su profesión, en sus estudios. Hay una proliferación de la conciencia individual, incluso por sobre la conciencia social. Hay una distinción y división y especialización del trabajo social, que es lo que genera precisamente esa individualización, esa heterogeneidad entre los individuos que conforman las sociedades modernas. Y obviamente hay una diferencia entre el individuo y la función que desempeña. Uno puede estar desempeñando un cargo, un rol, una función, y puede renunciar o perder un trabajo e ir a otro, etc. Puede ir variando a lo largo de su vida. No es que, como si fuera un sistema cerrado de castas, uno tiene que hacer siempre el mismo trabajo, el mismo rol, la misma función, para siempre. ¿Qué es lo que posibilita el pasaje de un tipo de sociedad a otro? Es lo que Durgen denominará densidad dinámica. La densidad dinámica es el número de personas que integran una sociedad y el grado de interacciones sociales dentro de la misma. Cuando aumenta el número de personas y el número de interacciones sociales dentro de un clan, comunidad o dentro de una de estas sociedades arcáicas y primitivas, se genera una tensión. Cuando aumenta la cantidad de integrantes de la sociedad, pero no así la cantidad de recursos, puede haber un conflicto por los recursos que son escasos o puede haber una mayor integración y colaboración. En caso de que puedan acordar y colaborar, por ejemplo, podrían subdividir y especializar los trabajos. Algunos podrían dedicarse al cultivo, otro a la ganadería, otro a la pesca, otro a la casa, otro al cuidado y el resguardo de la sociedad, los guardianes o protectores, otros a la administración y, evidentemente, esa división y especialización hará que haya mayores recursos. Por lo tanto, este tipo de sociedad es la que puede convertirse en una sociedad moderna, pasando de sociedad primitiva a sociedad moderna. La solidaridad que se da en el tipo de sociedad primitiva o arcaica es la que Durgen denomina la solidaridad mecánica, a veces llamada también directa. Dada por la fuerte conciencia social que une a todos los individuos, recordemos que no hay casi diferencias entre ellos, todos adhieren a los mismos valores y normas sociales, a la misma religión, y, por lo tanto, no hay diferencias y tampoco hay muchas agresiones. Ahora bien, cuando las hay, son penadas severamente. Es considerado una afrenta contra el grupo en su conjunto, contra la sociedad toda, contra los valores mismos que sostienen el conjunto y la sociedad. Por lo tanto, la infracción es castigada a veces con amputaciones o castigos sobre el cuerpo, con la pena capital, o incluso contra la expulsión de la misma sociedad. Ahora, se da una paradoja, que dado que estas no son sociedades altamente diferenciadas o especializadas en la división del trabajo social, la expulsión tal vez no es tan grave, ya que puede incluso llegar a integrarse a otro grupo social. Pero, obviamente, como cada grupo social comparte fuertes valores al interior del grupo, es difícil que sea aceptado, a pesar de que pueda desempeñar más o menos las mismas funciones en un grupo u otro. Ahora bien, este tipo de solidaridad mecánica o directa, donde no conviene perjudicar al vecino o al lado, porque básicamente son parte del mismo clan, a veces son consanguíneos, es decir, son partes de la misma familia, se diferencia de la solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica está caracterizada porque los individuos están diferenciados y especializados. Por el mismo motivo, son también más interdependientes entre sí, ya que uno se dedica a trabajar y a producir en una área específica, ha de necesitar de todos los otros individuos de la sociedad que le provean los bienes, servicios y demás que él mismo no produce para sí. Por lo tanto, la cohesión no solamente es necesaria, sino obviamente mutuamente beneficiosa. De todos modos, está el riesgo que, por mayor especialización, se genere un mayor grado de individualidad, es decir, que el individuo se desarrolla hasta tal punto que se pueda caer en la anomia y no comprender este grado más abstracto de colaboración y necesidad mutua. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. Si te ha gustado, por favor, dame un like. Eso me ayuda muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía, sociología y ciencias sociales. Recuerden que cada vez que dan like, comentan y comparten, la plataforma muestra este contenido a sus futuros usuarios, es decir, posiciona mejor el canal.